La actriz está a nada de dar el sí acepto, después de que en octubre del año pasado Te diéramos a conocer la noticia de que Ana Serradilla se había comprometido con el ex esposo de Marta Cristiana El empresario Raúl Martínez Hostos, la actriz ya celebró su despedida de soltera con varias de sus amigas La actriz viajó junto a un selecto grupo de amigas a las hermosas playas de Tulum en Quintana Roo Donde se ve que se la pasaron bomba Entre sus amigas famosas están Gretel Valdés, Adriana Louvier e Iliana Fox Además de otras amigas quienes disfrutaron mucho en la despedida de Ana Quien al parecer está a nada de contraer nupcias con su novio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!